que está ya con nosotros vía Zoom para consultarle, preguntar cuál es su posición, la orientación al pueblo ecuatoriano, doctor Ramiro Rivera, sobre temas de gobernabilidad democrática en el país, de manera especial el cambio en el Ministerio de Gobierno. Damos la bienvenida. Buenos días, doctor Ramiro Rivera, a los micrófonos de Radio Forever. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Washington, por la invitación y presto y listo para poder dialogar sobre el tema que usted me está requiriendo. Muchas gracias. Es muy importante que Guillermo Lazo asegure la gobernabilidad democrática para, ojalá, reconstruir muchos sistemas de gobierno en el Ejecutivo y, ¿por qué no?, dar ejemplo a las otras funciones del Estado sin necesidad de que haya injerencia. En este sentido, el Ministro de Gobierno no es clave, también por el tema de policía, seguridad. Lastimosamente César Monge, quien meritoriamente recibió homenaje, actualmente debió retirarse del Ministerio en pocos días de haberlo ejercido por razones de salud. Y aparece Alexandra Vela como una alternativa. Usted que la conoce desde amplia trayectoria por el tema de democracia popular, 1979, Jaime Roldó Aguilera, o Aldo Hurtado. ¿Cómo ve esta trayectoria de Alexandra Vela para enfrentar justamente estos grandes desafíos, doctor Ramiro Rivera? Bueno, primero me parece que para la mayoría absoluta de los ecuatorianos nos interesa y digamos que es necesario que el gobierno del presidente Lazo tenga éxito. No olvidemos que el proceso electoral dividió a los ecuatorianos. Por una parte, quienes votamos por Lazo aproximadamente un 52 a un 53 por ciento y los que votaron por el correísmo representado ese momento por el señor Arauz, un 47 por ciento. No olvidemos que hemos pasado más de una década de un régimen autoritario que colocó al Estado por encima de todos. Un poco trasladó la filosofía de Benito Mussolini en Italia cuando decía todo, todo por el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Fue una visión estatista mezclada de corrupción que al Ecuador le hizo un enorme daño. Entonces, es necesario que el gobierno del presidente Lazo tenga éxito, pero para que tenga éxito necesita el ingrediente de lo que denominamos la gobernabilidad. ¿Qué significa eso? Que pueda tener una buena relación el gobierno con el parlamento o la asamblea, ávida cuenta de que el gobierno tiene minoría en la asamblea. A duras penas sacó 12 legisladores, más los independientes no le alcanza. Tomando en cuenta que parte de sus socios, como son Izquierda Democrática y Pachacuti, no van a ser compañeros de ruta que apoyen, que acoliten, que incentiven las políticas de Estado que promueve Guillermo Lazo. Sobre todo en Pachacuti tiene usted problemas, fracciones, una lucha por el control de la Conaye que ha caído en manos de uno de los jóvenes más radicales que lo que dice es construir el comunismo indoamericano. O sea, de esa persona estamos hablando. Y entonces, en ese marco, la designación de la doctora Vela como ministra de gobierno me parece un nombramiento acertado. En su caso, ha pasado más de 40 años de una política activa propiamente dicha y también en la academia. Estuvo con Jaime Roltoz en el inicio de su gobierno. Luego se quedó con el presidente Hurtado como subsecretaria general de la administración. Logró ser concejala de Quito durante la alcaldía de Rodrigo Paz. Fue diputada en el periodo 96-98, cuando se dio la depuración, una un excelente depuración por los actos de corrupción de algunos legisladores. Pasó luego a ser parte de la constituyente de Sangolquí. Ha sido decana, profesora, es decir, experiencia política, formación académica, valores éticos, le sobra a la doctora Vela. Pero obviamente hay que tomar en cuenta, Washington, que la tarea de un ministro de gobierno es demasiado fuerte, porque acumula lo político propiamente dicho, el diálogo y la interlocución que usted tiene que mantener con todos los sectores sociales, con todos los grupos de interés, grupos de presión. Tiene que preocuparse del sistema penitenciario, tiene que preocuparse de la policía nacional, concomitantemente de la seguridad interna, de las bandas de narcotraficantes. Son tareas que en otras democracias están divididas en dos ministerios, el Ministerio del Interior, propiamente dicho, y el Ministerio de la Seguridad Interna, por otro lado. Sí, ahora, en el anterior gobierno, bueno, el presidente Rafael Correa se intentó, ¿verdad?, apuntar a esos sectores y ahora los desafíos todos están en manos de Alexandra Vela y allí va a haber que trabajar. Dígame usted, hay dos grandes, por ejemplo, cuando se trata de integrar, ahora que de paso también la Comunidad Andina de Naciones está con la presidencia pro-témpore de Guillermo Lazo, hay asuntos internacionales de intereses políticos que afectan, obviamente, los intereses económicos. Pero cree usted que el gobierno ecuatoriano, y ahora Guillermo Lazo de la Comunidad Andina de Naciones, cuando habla de la reactivación económica, cuando habla de la generación de empleo, estas visitas que están haciendo las comunidades indígenas, directamente conversando con los maestros, Alexandra Vela nos visitó allí en la huelga de hambre, conversándose con los arroceros, conversándose con los bananeros. ¿Cree usted que si se logra solucionar el tema económico, se puede solucionar el tema político, doctor Ramiro Rivera? Frecuentemente, hay una frase, Washington, que pronunciaban nuestras abuelas o nuestras madres cuando decían que cuando la necesidad entraba por la puerta del hogar, el amor salía por la ventana. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando una familia vive económicamente holgada, salvo que haya problemas de interrelación entre la pareja, usualmente hay paz, y usualmente hay estabilidad, no hay problemas. Los problemas surgen cuando los gastos de la familia van mucho más allá del ingreso presupuestado, y entonces empiezan a tener sacudones e incomprensiones. Yo diría que respetando la comparación en el nivel de la gobernabilidad es exactamente lo mismo. Es decir, cuando la sociología política tiene que examinar el por qué el conflicto del poder, es por qué los países destruyen sus instituciones, o por qué se produce el colapso de las democracias, desde el análisis de la politología o de la sociología se sostiene que es por el hecho de que las demandas de la sociedad se acumulan y el Estado no tiene capacidad operativa de procesar, de ordenar y de canalizar ese conjunto de reivindicaciones. Y nosotros estamos viviendo un país en donde hay un gigantesco dique de demandas represadas. En el transporte público demandan el incremento de tarifas. La ciudadanía demanda que no se incremente las tarifas. Los choferes y propietarios demandan que se congele los combustibles. Los organismos internacionales demandan que haya el incremento porque son condiciones de financiamiento y además para evitar el contrabando. Los profesores demandan mayor incremento salarial. Los jóvenes acceso gratuito a la universidad. El pequeño agricultor que se tome en cuenta los precios de referencia de sus productos. Y ahí estaba la protesta de los arroceros, de los maiceros. Mañana vendrá de los bananeros o de los distintos segmentos de la población. Y entonces la gobernabilidad se vuelve un elemento puesta arriba, Washington. Porque en una sociedad como esta, difícilmente cada sector quiere hacer concesiones. Cada sector cree que su reivindicación, que su aspiración es total. Es decir, es innegociable. Pero en democracia los conflictos se procesan en la medida que a través del diálogo se va produciendo la necesidad de que unos hagan concesiones a la magnitud de sus pretensiones y el gobierno también haga renunciamientos a la dureza de sus políticas. Y entonces ahí va a ser absolutamente clave una política de conciliación y de diálogo. Pongamos de ejemplo el movimiento indígena. Nadie puede creer que el movimiento indígena está organizado exclusivamente a través de la CONAIE o que la CONAIE sea una organización homogénea. El indígena de Cotopaxi no se parece al indígena de Cañar. Y el indígena de Cañar no se parece al campesino de Loja, que es mucho más libre, que no espera las dádivas, que tiene amor propio, que tiene sentido de pertenencia. O no se parecen a los salazacas o a los indígenas de Otavalo. El indígena de Otavalo usted lo ve en la capital de cualquiera de los países del mundo vendiendo sus artesanías y sus tejidos. Son gente de emprendimiento. No es lo mismo el señor Isa, ¿no es cierto?, extremadamente radical que lucha por el comunismo indoamericano, que el indigenismo evangélico, que tiene la disciplina del trabajo, de no alcoholismo, del esfuerzo, del amor propio, de la dignidad. Entonces, a mí me parece que la política del gobierno Lazo tiene que ser una política absolutamente abierta, absolutamente sincera, con cada una de las comunidades indígenas. Porque no es que el indígena como tal sea belicoso, confrontativo, violento. No es así. Las comunidades indígenas a veces piden muy poco y el Estado les ha dado menos de lo que ellos aspiran. Entonces, yo diría una política de diálogo con todos los segmentos de la población. Pero a su vez también, Washington, una política de pedagogía de la cultura política por parte del gobierno. Y ahí me parece que, si bien está correcto que el presidente no use de las cadenas de televisión, no abuse de las sabatinas, y él lo ha dicho, eso es bienvenido, no es menos cierto que la política de comunicación debe tener una estrategia. No es lo mismo haber administrado una política de comunicación como agencia de una empresa privada que la estrategia de comunicación de un gobierno. Le voy a dar dos ejemplos. No puedo transmitir información solamente jugando con TikTok. O sea, la información va más allá. Tiene más seriedad. O no puedo comunicar como cancillería un comunicado mal redactado, mal escrito, muy feo que lo hizo el otro día la cancillería sobre el caso de Cuba, creyendo de que Cuba es una república, es un paraíso, y es víctima de un bloqueo. Al extremo que fue tan equivocado ese pronunciamiento que el presidente Alassu tuvo que rectificar con unas frases absolutamente claras. Entonces, ¿a qué habría que esperar que el gobierno pueda articular con la Secretaría General de la Administración, la Secretaría General de la Comunicación, el Ministerio de Gobierno, el Frente Político en la Asamblea, una estrategia política de concertación y de diálogo precisamente para honrar la promesa y la esencia del mensaje presidencial que es la del encuentro, la de la conciliación, la de la unidad. Sí, yo creo que son tiempos realmente muy atractivos. Siempre decimos que el pasado fue mejor. No, no, yo creo que el presente, construyendo el futuro, doctor Ramiro Rivera, es emocionante al momento. Doctor Ramiro Rivera, Luisa María Heredia está en estudio, también va a plantear alguna inquietud. Luisa María. Sí, muy buenos días. Justamente en el contexto de lo que hablaban, nosotros dábamos cuenta un poco más temprano de una reciente entrevista que dio la presidenta de la Asamblea Guadalupe Iori, y ahí se le pregunta muy concretamente cuáles son sus líneas rojas en este trabajo medio conjunto que intentan hacer con la parte del Ejecutivo, y ella lo dice claramente, el Tratado de Libre Comercio y el No a las Privatizaciones de las Instituciones Públicas, además del tema de la minería a cielo abierto. Temas muy delicados de los cuales, al menos de estos dos primeros, ya han habido pronunciamientos por parte del Ejecutivo, y ahí las posturas son muy sólidas. ¿Puede realmente llegar a una de esas dos partes de poner en algún momento, o qué estrategias tendría que utilizarse ahí? Bueno, me parece, María Luisa, que el gobierno del presidente Lazo ha sido bastante claro en descartar cualquier política de privatización. Es en ese punto que me da la impresión que hay una percepción equívoca o equivocada por parte de algunos líderes de Pachacuti, de confundir administración con enajenación de activos. O sea, cuando aún el gobierno del correísmo promueve una ley para iniciativas compartidas de alianza público-privada, lo que nos está enseñando es que una política de concesión, una política de gestión administrativa técnica, siempre es mejor que la administración burocrática por parte del Estado. Fíjese usted lo que ha pasado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No solamente que lo han saqueado robando centenares de millones de dólares, sino que han botado el dinero de los afiliados ecuatorianos en proyectos de edificios, de departamentos, de locales comerciales absolutamente abandonados. Es decir, sí puede el Estado mejorar en eficiencia y en productividad si es que encarga la gestión gerencial a equipos técnicos no políticos. El gran ejemplo lo estamos viendo hoy. Cuando solo la burocracia del Estado no podía ni siquiera emprender un programa de vacunación en la última fase del presidente Lenín Moreno, no había vacunas, había angustia, había un problema. Hoy, ¿cómo no podemos saludar que cada día nos llegue la noticia de que se han inoculado 400 mil personas o más con la primera o la segunda dosis? ¿Por qué? Porque está el sector privado, están las universidades, están las cadenas de alimentación, están las cámaras de la producción. Entonces, la unión de lo público y lo privado, Luisa María, sí provoca lo que denominamos una verdadera sinergia, ¿no es cierto? Una potencialidad. No creo que el presidente esté diciendo que va a privatizar las eléctricas. Eso sería una locura. Pero probablemente una empresa eléctrica administrada con técnica y con no política va a dar mejores resultados. Le voy a dar uno o dos ejemplos. Hay empresas eléctricas como la de la SUAI, como la de Asogues o la de Quito, que a duras penas tiene un 12 o 13% de pérdidas negras. Y hay otras provincias donde las pérdidas negras de las empresas eléctricas superan el 50%. Entonces, sí puede usted tener mejores cuadros técnicos que administren las empresas. Ahora bien, si es que se produce un bloqueo y digamos Pachacuti dice, no a los tratados de libre comercio, gracias a los cuales Colombia y Perú nos lleva enorme ventaja. No al reingreso a la CIABI, cuando solamente es Venezuela, Nicaragua y el Ecuador los únicos países del mundo donde están fuera de la CIABI. O sea, estamos fuera del mundo civilizado, fuera del mundo del acuerdo, del compromiso, de la seguridad jurídica. ¿Qué habría que hacer? Yo diría que si hay resistencia y bloqueo en el Parlamento, el presidente tiene un grandioso instrumento, recurrir directamente a los ciudadanos ecuatorianos para que les haga preguntas sobre sus políticas de Estado. Pensemos que el día de mañana el presidente resuelve formular una pregunta plebiscitaria y le diga a los ecuatorianos ¿Apoya usted el programa económico de mi gobierno que se fija como objetivo mejorar la eficiencia, mejorar la rentabilidad con administraciones técnicas y no políticas para que los beneficios vayan a la desnutrición infantil, a la educación y a la salud? Pero le juro que tendrá sesenta o setenta por ciento de votos favorables y entonces será el pueblo ecuatoriano el que legitime la propuesta gubernamental del presidente Lazo para que no se vea blocado por unos cuantos en la asamblea que todavía tienen las antiguas banderas del ideologismo de creer que el Estado es lo perfecto y que el sector privado es lo malo. Yo creo que hay días del primero de agotar el diálogo y segundo, si usted se encuentra como gobierno en un muro infranqueable, irrompible, donde no le dan viabilidad a las propuestas, el gobierno tiene el enorme chance de recurrir a través del arbitrio de una consulta plebiscitaria a los ecuatorianos. Marle, quizás una figura más a ese puente entre los sectores, entre el legislativo y el ejecutivo, adicional a la ministra de gobierno. Usted me dice algún algún otro instrumento de parte del ejecutivo. O alguna otra persona también que pueda. Bueno, el propio, fíjese usted que en el mes y medio de gestión gubernamental, el propio presidente ha venido haciendo también de ministro de gobierno, ¿no? Y claro, y esto no lo digo para que pueda parecerse como una crítica, sino por la simple y llana razón de que César Monge está librando una heroica batalla por su vida y por su salud. Y entonces eso hizo que prácticamente se provoque ese vacío y el presidente ha estado movilizándose a las provincias, el presidente hablando todos los días, cosa que por un lado es buena, pero por otro lado es mala. Porque si algo tiene que cuidarse en democracia es la credibilidad y el prestigio de la voz del jefe de Estado. Por algo los ministros de Estado se parecen a una batería, a una pila o a un break. Es decir, son fusibles que cuando se queman simplemente usted los cambia, pero no puede el jefe de Estado acumular sobre sus espaldas, digamos, tareas que corresponden a los otros funcionarios. A mí me parece que si cada ministro en el ámbito de la función desarrolla un programa de trabajo proactivo, agresivo, de encuentro y de diálogo, los conflictos pueden subsanarse. Es decir, ¿quién es el que puede atenuar, conciliar y evitar que exploten los conflictos en el sector agrícola? El Ministerio de Agricultura. ¿Quién es el encargado de dialogar para que los conflictos de relaciones interlaborales o empresariales no agudicen y no exploten? El señor ministro del Trabajo. Es decir, cada ministro tiene una función. ¿Cuál es el ministerio que tiene que penetrar con una política social agresiva, con los sectores marginales, suburbanos, pobres, parroquias, juntas parroquiales? Y sobre todo comunidades. El MIES. Ahí tiene usted un enorme instrumento de trabajo en el sector popular. La suma entonces de esos trabajos puede ayudar obviamente al Ministerio de Gobierno. ¿Para los cuales? ¿Cuáles son sus interlocutores? Primero la Asamblea. ¿Quién es en la Asamblea? Todos. No solamente los amigos, también los adversarios. Porque la democracia implica que la mayoría decide y gobierna. Pero la democracia también tiene que contemplar una minoría que debe ser protegida, respaldada, escuchada al menos, hasta para que ejerzan su derecho al pataleo. Hay muchos proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con la apertura, con la apertura de la economía. Tiene ahí un bloque de legisladores del Partido Social Cristiano para cuales forma parte de su discurso. Hay que poner puentes, hay que poner puentes de conciliación. Probablemente los diputados del Partido Social Cristiano puedan ser más sensibles, diríamos, a políticas de Estado que impliquen mayor participación del sector privado. El encargo de la administración de empresas públicas que hoy son ineficientes, o políticas de concesión, o políticas de inversión. Tendrá el gobierno que imprimir una reforma laboral para instituir nuevas fórmulas de trabajo. No es posible que la mayoría absoluta de los jóvenes, hasta con dos o tres másters debajo de la axila, no consigan un trabajo ni siquiera por 200 dólares. Hay que crear nuevas modalidades de trabajo. Tenemos que superar las taras del pasado. No implica de que haya que borrar las ventajas y conquistas laborales que se tiene a la luz del viejo código del trabajo de los años 38 del siglo pasado, que corresponde al romanticismo socialista de esa coyuntura. Es decir, tenemos que avanzar. Y en esa tarea, obviamente, el conjunto de ministros será útil, y especialmente, en función de la gobernabilidad, la capacidad de gestión y de diálogo de la ministra de Gobierno, doctor Alexandra Vela. Doctor Ramiro Rivera, vamos a agradecerle la participación suya el día de hoy. Siempre es oportuno intercambiar este tipo de ideas, opiniones, para que la ciudadanía también se empodere, la ciudadanía contribuya una vez que conoce. Le voy a hacer una última inquietud, plantearle una última inquietud. La semana anterior, además de Alexandra Vela, que se incorpora al gobierno, como ministra de Gobierno, se ratificó a Tanya Varela, como comandante general de la policía. La policía tiene muchos problemas de financiamiento, pero aún ahora que parecería que ha perdido el fondo de seguridad social, que están tratando de recuperarlo. En fin, ¿cómo ve usted esta situación de seguridad interna? También con el tema de violentos que llegan de otros países, siempre octubre de 2019, donde Tanya Varela dice que trabajó muy duro en la defensa de la democracia como policía. ¿Cómo ve todo esto en manos de dos mujeres coincidentalmente, como resalta el mismo Guillermo Lazo, que hemos puesto en manos de ellas la seguridad interna del país en este aspecto específico? Bueno, la Policía Nacional es clave para la paz democrática interna. Es una institución que merece ser bien tratada, que merece ser renovada en todo el sentido de su palabra, que necesita pertrechos, que necesita recursos, que necesita logística. Tome usted en cuenta que la Policía Nacional como institución a la que tiene que ver con la seguridad interna fue muy maltratada durante los 10 años del correísmo. Maltratada, humillada, mutilada en todo lo que tiene que ver con inteligencia de seguridad interna. Al igual que el maltrato que sufrieron nuestras Fuerzas Armadas, a quienes prácticamente se las desmanteló durante la década autoritaria. Entonces, la democracia pasa también por fortalecer la fuerza coercitiva del Estado. La policía da un enorme testimonio de lucha contra el narcotráfico y contra la violencia interna. La política migratoria del Ecuador también tiene que mejorar. No es posible que acá entren perros y gatos. No es posible que acá vengan bandas delictivas y sean tratados como reyes. Si bien hay una libre movilidad, no podemos creer que esa tontería que se puso en la constitución de Montecristi respecto a la ciudadanía universal significa que aquí tendría que hacer el depositorio de todas las bandas criminales que hay en el mundo. Hay que preservar la paz. La obligación primigenia de un gobierno es asegurar la paz pública interna. Y ahí el buen trato, el fortalecimiento de la institución de la fuerza pública pasa por la necesidad de dotarle de mayores recursos, de formación, de crear nuevas unidades de inteligencia que puedan prevenir las consecuencias de bandas terroristas o de bandas de criminalidad. No puede repetirse lo que se produjo hace pocos meses en los centros penitenciarios del Ecuador. Es que ese es un horror. No pueden los delincuentes seguir delinquiendo y dirigiendo sus bandas criminales desde sus aposentos, desde la cárcel, con celulares, con armas, con droga, con todos los pertrechos a veces, con armas más sofisticadas que la Policía Nacional. Ahí necesitamos firmeza, disciplina, responsabilidad y un apoyo frontal y claro a la institución policial y también a nuestras Fuerzas Armadas. Doctor Ramiro Rivera, siempre ha sido agradable conversar con usted. Muy amable por haber estado con nosotros el día de hoy. Le agradezco mucho. A ustedes, muchas gracias y una buena semana.